Como la mayoría de los residuos se pueden reciclar, muy pocos residuos acabarían enterrados en un vertedero, por lo que se alarga de forma muy importante en la vida útil de materiales tales como papel, aluminio, plástico, entre otros. Existe una agrupación de mujeres en Cuajachío, Ciudad Sandino, que se dedican a reutilizar y reciclar todo tipo de materiales. Son 80 mujeres que están organizadas en diferentes rubros. Hay mujeres que les hemos enseñado, hay un grupo que hacen cajetas de coco, piñonates, todo lo que es de dulce. Otro grupo de mujeres hace reciclaje, se están reciclando llantas, hay un grupo de mujeres tapiceras, se hacen muebles. Otras están elaborando de las latas de cerveza o latas de refresco, se están haciendo collares, todo lo que es artesanía. También la concha de coco, entonces parte de lo que es basura, para muchas personas, para nosotros es materia prima. Lo que inició como una alternativa para ayudar al medio ambiente, se convirtió en una labor social que permite llevar alimentos y ayudar a muchas familias de la zona. En cuanto terminé mi secundaria, busqué la congregación de Madre Teresa de Calcuta y la encontré aquí en Managua. Y me interné en la congregación, fui aspirante y después hice votos con ellas por dos años, como misioneras de la caridad. Fui a mi pueblo natal, Nueva Guinea, y me regalaron un niño con parálisis cerebral. Cuando regreso al convento con el niño, no me aceptaron las monjas, porque era el convento, no era un centro. Entonces me salgo del convento y fundo la asociación Conciencia y Hermandad. Ha sido un proceso porque sí siempre he hecho obras de caridad, he tratado de ayudar a la gente más necesitada, sobre todo a las familias más vulnerables, entre ellos los niños con alguna capacidad diferente. Y por la misma falta de recursos, he venido buscando alternativas de trabajo para que estas mujeres sean autosostenibles. La mayor parte de estas mujeres tienen algo en común, y es que tienen hijos con problemas de capacidad motora, lo cual les impide tener un trabajo con horarios de oficina. Este proyecto de reciclaje les ha servido para poder acomodar sus horarios de trabajo, incluso algunas trabajan desde sus casas. Tengo una niña con parálisis cerebral, es una niña especial, y requiere de mis cuidos. Esos niños son súper... el cuido tiene que ser mío solo, ¿me entiende? Porque son bien... en el caso de mi niña, es una niña bien delicadita, ¿me entiende? Y no, ya he intentado trabajar y no... que una niña no come alimento por otra persona, entonces puede ser víctima de abuso también, víctima de maltrato, entonces creo que por las necesidades especiales de mi hija solo yo me dedico al cuido de ella. Entonces, estando en mi casa, cuido a mi hija y también puedo elaborar lo que es la bisutería y también lo que es lo de la costura. La inclusión ha permitido que la creatividad salga a luz. Por ejemplo, Dulce hace sus propios diseños en bisutería. Son únicos, yo los diseño, este es un diseño mío que... ...con su chapa. Yo estuve estudiando en bisutería, pero después me enseñaron esto y yo pensaba que no iba a poder, pero pude. Sí, me gustó. Y miro mi diseño lindo y cuando la gente lo compra y dice, ¡qué bonito! Me alegro porque son únicos, los halos. Este proyecto social ha servido para que muchas mujeres se empoderen y puedan tener ingresos desde sus casas, procurando aprovechar todo el material que para algunos ya no se ocupa. Bueno, el trabajo que yo hago, verdad, es lo que es las manualidades con lata reciclable y lo que es la madera. Entonces, se hacen estos pequeños cuadros. Así mismo trabajamos lo que es los collares, igual con lata de cerveza, de gaseosa. Y eso, pues, he venido afinando un poco, ¿verdad? Y conforme he ido haciendo, he ido mejorando mi trabajo. Desde que estoy en el proyecto, pues, he generado dinero para mi hogar. De ahí compro los pampers de la niña, la leche especial, a como puedo, ¿verdad? Porque, como le digo, no tenemos mucho mercado, pero cuando uno llega a vender el producto, entonces ya uno mira sus ganancias. Y ya compramos también, pues, para mejorar económicamente un poquito la calidad de vida, tanto de mía como de mi niño. Mediante este proyecto se pretende que crezca la producción de productos reciclados y con ellos más formas de empleo. Actualmente estamos participando en las ferias que promueve nuestro gobierno y ahí hemos vendido, hemos promovido un poco el producto. Pero sí estamos buscando cómo tener un punto de referencia para tener una tienda ecológica y poder ofertar los productos. Esto ha sido positivo, tanto para el medio ambiente como para las mujeres, porque de esta forma ellas obtienen, pues, dinero prácticamente para poder ser autosostenibles y mantener a sus niños. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, para De Sol a Sol, Jacqueline Celedón. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.